Vive el deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio. No pienses que estoy muy triste, si no me besas de ir, es simplemente despiste, maneras de vivir. Y dejaba además cerrada la clasificación de manera virtual para esa fase de ascenso, son 8 puntos con 8 por jugar y 17 goles de diferencia en el partido de ida con el rival que les podría quitar esa plaza, así que podemos decir que ya está todo hecho. Saludamos a Jeremy Figueredo y a Pablo Rodríguez, jugadores del Balon Manosoria, ¿qué tal chicos? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Está prácticamente hecho, esa fase de ascenso parece que ya está ahí, ¿no? Sí, ya lo que has dicho tú, virtualmente ya está, sería impensable perder allí de 17 y aunque lo hiciésemos, creo que ya contra ellos ya estaríamos metidos en fase, porque quedan dos partidos más por jugarse antes, así que yo creo que ya se puede decir que en fase estamos por lo menos. Bueno, hablaba Pablo Rodríguez, se lo damos a Jeremy Figueredo también, ¿qué tal? Buenos días, Jeremy. Buen día, todo bien. Oye, Jeremy, estamos contradiciendo a Jordi Llueyes, ¿eh? Que decía ayer, no, falta un punto. A ver, matemáticamente falta un punto, pero es lo que decís vos, es muy difícil, pero bueno, vamos a decirlo entonces cuando ya esté hecho. Bueno, eso evidentemente es consecuencia de un temporadón que estáis haciendo, lo decíamos, 26 victorias consecutivas, esta vez ya sí récord en solitario de triunfos seguidos. Imagino que, aunque eso no da un ascenso, queda ahí para siempre, ¿no? Si nadie lo había hecho hasta ahora, ya habla de la dificultad de ello. Bueno, sí, al final es lo que dices, no te da el ascenso, ni mucho menos, hay que jugar una fase, pero sí que es verdad que hablando con la gente, te dicen, temporada histórica, tal, esto ya está, un objetivo que había, ya está conseguido y va a quedar ahí hasta que venga otro y lo supere. Sí. Y ahora imagino que, bueno, entraremos ahora un poco en el partido de Santoña, tenéis la mira puesta en los 28, que serían récord de triunfos en total de una liga de 30 jornadas, en conseguir el 30 de 30 incluso, ¿no, Jeremy? Son pequeños objetivos que os tenéis que ir marcando ahora para mantener la competitividad, porque quedan cuatro jornadas y tenéis que estar preparados para lo que viene después. Sí, sí, es como decís vos, pero bueno, más que para mantener la competitividad, porque eso lo tenemos bien claro que no te da el ascenso ni nada, sino que es para prepararse para la fase, porque al final, por más que hagas 30 de 30, después tenéis que ganar esos tres partidos, porque es lo más importante. Pues claro que sí, son muchas cosas que contar y voy a pasar ya y ceder el micro a Alfonso Blasco, que ya sabes que las obligaciones de la chusoria a veces me impiden estar aquí todo el rato que me gustaría con vosotros, así que os dejo con él. Enhorabona, chicos, por esta victoria ante Santoña y que siga esto así. Yo creo que el partido fue muy solvente en lo que se coloca por aquí, Alfonso. Sí, se jugó muy serio, de principio a fin, pudimos hacer lo que llevábamos entrenando todo el año, hablábamos de pérdidas el otro día, ayer en el vídeo, hicimos muy pocas pérdidas, yo creo que se jugó un partido bastante, bastante serio. ¿Habéis visto alguna vez esto de la radio, que sale uno y se pone otro? No me acuerdo si había pasado lo anterior que vinimos con Paco. Sí, igual sí, tienes razón, estaba haciendo yo memoria también y digo, igual este Sergio aquí con el que coge confianza, nada, lo que ya hace para adelante, aquí se había puesto los mandos, nada, se va ahora Sergio, luego le volvemos a escuchar, que bueno, pues se va a sus cosas de la tele. Os estaba escuchando y ahora digo, Jolín, qué gusto cuando un equipo va bien, cuando salen las cosas bien, el buen rollo, las ganas que hay de que llegue otra jornada más y sobre todo todo lo bonito que queda por delante, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es muy importante eso que decís, el buen grupo, que el equipo esté unido, porque para mí es hasta más importante a veces que lo técnico, digamos, de los jugadores, porque puede haber muchos equipos muy buenos, pero si no está esa unión y ese compañerismo, al final es muy difícil lograr objetivos como estos. Y nada, y también es verdad que tenemos ganas de lo que sigue, de que no estamos con que ya está, hicimos un récord, sino que tenemos las ganas de poder solventarlo en una fase. ¿Qué le motiva a uno a jugar otro partido más? ¿El seguir sumando victorias? Al final lo tenemos que mirar como partidos preparatorios para... Es que mentalmente, ojo, ¿eh? Sí, y Jordi lo dice. Sí, se lo dice. Yo siempre que viene se lo decimos. Es muy difícil jornada tras jornada entrenar para... Al final tenemos que mentalizarnos de que el objetivo no es este fin de semana, sino es el de dentro de un mes. Ahí está la clave también. Que es la fase de ascenso y los entrenamientos, los partidos nos sirvan para llegar a ese momento en el mejor estado posible. Ahora que hablabas de ese dentro de un mes, qué bonito sería que fuese aquí en Soria. Ojalá, ojalá. La verdad que llevamos en el San Andrés entrenando y jugando todo el año, salimos muy concentrados, esa pista se nos va bien a nosotros, o sea, nos sentimos muy cómodos. Al final es donde entrenás todos los días, entonces es como que los espacios, todo lo tenés. Y nada, no podemos decirte nada porque no sabemos, pero estaría muy bien. Estaría muy bien, ya no solo por, lógicamente, por el factor cancha, porque como dices, lógicamente es vuestra clase y la conocéis al de ellos, sino ya también por la afición, ¿verdad? Que siempre está ahí y que luego también lo comentaba ayer Jordi. Y es que siempre que hay un evento así en Soria, lo hemos visto con el volei, lo hemos visto lógicamente con el fútbol muchísimas veces, la ciudad se vuelca y se crea afición. El año pasado cuando vino la Copa del Rey de Volei aquí, muchísima gente, luego, bueno, pues que igual era de esas primeras veces que iba a los pajaritos a ver el volei, pero muchos días han seguido yendo este año. Eso para el balomano sería igual de importante. Sí, al final tienes que crear una masa social que se hace con estos grandes eventos. Puede venir gente puntual a un partido, pero si viene una fase, vive todo el ambiente de una fase que es totalmente diferente a una jornada normal, se puede enganchar más fácil y él atraerá más gente luego a mayores. Así que estaría muy, muy bien jugar aquí la fase. Yo eso siempre que lo hablamos lo digo. El mensajito a la federación, por favor. Sí, sí, sí. Por favor, que igual el tema de la pasta, pues bueno, lo que podamos ahí pondremos, pero tenemos otras cosas maravillosas como ciudad, como club y que también nos lo merecemos. Jolín, que es que tenemos que tener también el mismo derecho a tenerla y que ojalá. Yo sé que se está haciendo todo lo posible, también lo contaba Sergio ayer. Y bueno, no lo descartemos, estará más complicado o menos o lo que sea, no lo descartemos. Pero ojalá, ojalá se pueda. También sería un buen broche para una noticia que vosotros conocéis desde hace más tiempo que nosotros, ¿no? Como es esa marcha de Jordi y Yoyes, que bueno, pues aquí le vamos a echar un poco de menos, porque el tío siempre además se presta para venir y siempre da esos mensajes como entrenador. Bueno, pues me imagino que también, ¿no? Que al final nos dejará ahí ese pozo en el cual habéis aprendido mucho, ¿no? Sí, sí. Espero que sea la mejor manera de despedirse. Él se lo ve concentrado en el objetivo, la verdad que por más de alguna broma que le hacemos con lo del año que viene, pero él está, al igual que el grupo, muy concentrado para la fase y el objetivo. Así que ojalá. ¿Qué le decís? Oye, que no nos des mucho a la turra que el año que viene te va. Se la damos mucho ahora en el gimnasio, ahora en un par de horas siempre empezamos a hablar de fichaje de asobal, fichaje no sé qué. Jordi, ¿sabes algo? ¿Te has enterado? No sé qué. Siempre estamos ahí a ver qué rascamos, a ver qué rascamos. ¿Y qué os dice? Que me dejéis en paz. Sí, sí. Muchas veces sabemos nosotros más que él. Sabemos más que él muchas veces. Os va a acabar preguntando él a vosotros, ya verás tú, como siga todo esto así, en cuanto rebaje un poco de tensión, porque Holin siempre, a ver que está bien, que os la transmita sobre todo para lo que comentabas, ¿no? Por lo que para... Sobre todo con la mira puesta en la fase, ¿no? Pero bueno, el seguir también cumpliendo todos estos retos, todos estos objetivos, de ir sumando victorias consecutivas, de que el nombre del balomano, gracias al final a todas estas victorias, esté en boca de todo el balomano nacional, el nombre del balomano Soria. Supongo que eso también tiene que motivar, ¿no? Que el mensaje de Jordi sea que esto no está hecho, que tal, que no sé qué. Sí, sí, hasta incluso a veces se enfada porque dice que no le gusta, que todo el mundo doble de nosotros, que no se lo cree, que no sé qué, para que no nos relajemos más que nada. Pero bueno, en eso la verdad que estamos demostrando que no nos relajamos y eso es muy importante porque a veces es muy difícil cuando todo el mundo te dice, te tira flores, que el equipo, que no sé qué, y hay que mantener los pies en el suelo. Creo que lo estamos haciendo bien porque salimos todos los partidos a ganar, de cualquier manera, no pensamos que está hecho solamente porque estamos ahí y eso es lo más importante para mí. Era algo debilita que me decían a mí. No, sí, sí, suele pasar, si te lo crees, pero... Claro, tienes que tener la cabeza ahí muy centrada en muchas veces. Oye, ¿qué tal Pablo con Ferran, con el nuevo? Bien, bastante bien, vive conmigo además. Ah, mira, pues no lo sabía, ¿eh? Me lo he preguntado a ti porque digo, vamos turnando. No, no, muy bien, la verdad que lleva con nosotros desde el jueves, miércoles, jueves, y en estos tres entrenamientos se le ve cada día un poco más suelto a la hora de atacar, lo que decía Jordi. No hay mucho problema porque el juego al final es parecido. La defensa sí que es un poco más complicada, más especialista. Y tiene que coger esos dos, tres conceptos para que ya en un par de semanas, tres, esté ya a tope con los demás. No tiene que ser fácil, ¿eh? Llegar así a un grupo avanzada la temporada, el adaptarte a todo, pero bueno, Jordi lo decía que estaba contento, vosotros ahora también lo corroboráis. Sí, sí, sí. O sea, ahí él viene al final de estar jugando con el Barça toda la vida, de objetivo siempre ganar y ganar y ganar, que es lo que han estado haciendo estos seis, siete años de base. Así que el objetivo que ha tenido toda la vida aquí lo tiene también, que es ganar y ganar, y ojalá, ojalá lo consigamos. Objetivo y, bueno, obligación, ¿eh? Sobre todo cuando llegue la fase. ¿Qué tenéis ganas de que llegue la fase, de que acabe ya la liga regular, de dar más cosas, o de pensar en el próximo partido y decir, mira, que es que vamos a por otra más? A ver, la realidad es que tenemos que ir al partido siguiente y ganar, ir preparando y que nos vaya sirviendo ver errores nuevos o cosas que se vayan dando en estos cuatro partidos que quedan. y creo que eso es muy importante. Y a partir de ahí, que llegue la fase y que estemos donde sea y a jugarla. Yo lo digo porque digo, jolín, cuando uno está ahí, que ya, virtual, igual, vale, que falta, que hasta que no sea matemático, no vamos a decirlo, para que no se nos enfade nadie y demás. Pero es como que, no sé, como que ya tiene que llegar un momento en el que digas, venga, más, más, ¿no? Sí, yo especialmente sí que tengo ganas ya de que llegue la fase. Sí que es verdad que estos cuatro partidos, pues todavía, sobre todo los dos últimos, nos tienen que servir, que es contra segundo y tercer clasificado. Muy buenos. Que nos viene muy bien para llegar a un momento ahí competitivo y ver de verdad dónde estamos. Pero yo sí que quiero que llegue ya la fase, que llegue ese fin de semana y luchar por todo. Que al final es lo que queremos. Ojalá sea aquí en Soria, ¿eh? Que estamos deseando todos y que sería, como he dicho antes, pues la verdad que muy, pero que muy bueno. Que muchas gracias a los dos por haberlos acercado por aquí. Yeru y Pablo, que la próxima vez estará Sergio. Supongo. Hoy me ha tocado a mí. Bueno, estará, o estará y se irá. Esto es como el Guadena que aparece y desaparece. Que la mayor de las suertes, gracias por todo lo que estáis haciendo por el Balomano Soria, porque, jolín, pues os estáis poniendo el nombre de Soria, que a Jordi no os guste mucho, en boca de todo el Balomano Nacional y que eso al final hace afición. Y lo veréis porque, jolín, el pabellón, vamos, la gente va... Cada día se ve que ya llega el final y cada vez hay más gente, anima más gente. Antes había dos chavales con el bombo animando y el otro día, lo que decía Jordi, el otro día la gente se tira por el árbitro cuando falla una acción, nos anima el doble que al principio y eso al final es gracias a que el equipo les da esa recompensa de ir a verlo. Motiva. Y si juegas fuera, pues igual, digo lo de fuera, digo porque como la fase luego sea fuera, esperemos que no sea en Coruña, Lanzarote. Estos sitios que están ya están lejísimos, ¿no? Pero la afición va a estar, seguro. La afición va a estar y aunque sea fuera, el año pasado tuvimos más gente que incluso el local. Es verdad, lo comentó Jordi un día. Así que confío que la gente, sea donde sea, nos va a acompañar y si es acá, mucho más. Lo gusto, cuando uno juega fuera, a ver, en casa lógicamente lo notas, ¿no? Pero fuera ya ni te cuento. Siempre se agradece, ¿no? El salir y decir, anda, mira, que son nuestros. La verdad que sí. Eso siempre mola. Pues nada, estoy seguro de que la afición también va a responder. Ojalá sea quien solía, lo contaremos. Jeremy y Pablo, mil gracias por haberos acercado. Cuando queráis, ya sabéis, esta es vuestra casa. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Cuartas Jornadas de la Manzana de Soria en el Burgo de Osma del 19 al 21 de abril. El sábado, cuarto desafío BTT Manzanas de Soria. Al finalizar, comida popular. Y después, conciertos de Maribel y el Guapo Calavera. El domingo, marcha solidaria entre flores a través de la plantación de Nufri en La Rasa. Te esperamos en las cuartas Jornadas de la Manzana de Soria en el Burgo de Osma. Los play-offs de la Superliga de Voleibol en directo en la 8 Soria. Este sábado a las 7 y media de la tarde, partido de ida de semifinales. Grupo Herce Soria, Unicaja, Costa de Almería. El camino hacia el título de la Superliga de Voleibol en directo en la 8 Soria. Retransmisión ofrecida por Diputación Provincial de Soria y Grupo Herce. Patrocinan Caja Rural de Soria, Marca de Garantía Torrezno de Soria, Mármoles Calahorra y Ayuntamiento de Soria. Colaboran Lubrigaz, M Audiovisuales y Embutidos Moreno Saez. Esto es Vive Radio. ¿Y esto? La música que vienes a la vez fuera. ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre música positiva. ¿Eh? Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alejan el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al día. Vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias. La actualidad de Soria y provincia a debate. Y tenemos un gran problema sobre... Ya se lo conocen. Con Iván Juárez. Amigos, muy buenos días, como cada miércoles en Soria al día. Soria al día. Vive la actualidad. Vive Soria 92.9 FM. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias y escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es usar el transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir... La radio se echa en el nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio.